Música Jueves 12 de octubre del 2017, la luna está en cuarto menguante y ahora Nuestra Señora de la Aparecida, Nuestra Señora del Pilar, patrona de Sabana de la Mar y de Cebicos, un día como hoy se conmemora el descubrimiento de América, conocido como el Día de la Raza. Bien, el 12 de octubre de 1492, el almirante llega y toma posesión de la isla de Guananí, del grupo de las Islas Lucas, Lucayas. Lucayas. Exactamente todavía hoy no se sabe en cuál de las islas o de los islotes tocó tierra el almirante en su carabela Santa María, que es lo único que realmente está claro. La bautizó con el nombre de San Salvador, al considerar que había llegado al mar de las Indias Orientales, es decir, todavía llegó y pensaba que había llegado a Asia. El hecho se conoce como el descubrimiento del continente americano. es posiblemente el evento más importante que ha tenido la historia de la humanidad, el descubrimiento. Pero lo trajo la corriente marina hacia... No, no, esa es otra cosa. Estoy hablando del evento de descubrir América, no digo que fue... Después de escrito. Estoy diciendo que integrar ese continente a lo que era el mundo anteriormente se constituyó en el evento más importante. Ahora, sobre eso, el periódico Metro, ¿qué publica Carlos? Bueno, dice que el Día de la Raza. En América Latina cada vez se le llama diferente. En Venezuela se le llama Día de la Raza. Hugo Chávez lo renombró Día de la Resistencia Indígena. En Bolivia es Día de la Descolonización. En España, Día de la Hispanidad. En Argentina, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y se ve... El día 12 de octubre no fue la fecha correcta, pues el calendario que había antes era el Juliano. Entonces, el Papa Gregorio corrigió el error, el de los años bisiestos. Entonces, la fecha no es exacta, no es el 12 de octubre. Colón fue un tirano y se hizo notar, mientras era gobernador de la Lía Española, por sus métodos tiránicos y brutales. Los españoles se quejaban de su paupérrima gestión y de la rigidez con que mandaba ejecutar a los suyos en el patíbulo. No fueron tres carabelas, sino que... Fueron dos carabelas y una nao. La diferencia entre las nao y las carabelas es que las primeras tienen castillos de prueba y las segundas carecen del mismo. La Santa María no era la Santa María, sino María Galante, pero que Santa María le puso Colón. Cristóbal Colón abandonó a sus marineros en la Santa María. Día de la noche buena de 1492, que no sería el día correcto en el calendario por sus fallos. Él regresó a bordo de la niña a España, abandonando a 40 marineros a su suerte en el primer asentamiento europeo en América. Cuando volvió, todos los marineros habían muerto. La pinta y la niña nunca existieron. La tradición náutica hacía que los barcos fuesen bautizados con nombre de Santa. Sin embargo, la marinería tenía que ponerse eudónimos a las embarcaciones. De ese modo, el nombre de la niña era Santa Clara. Mientras la pinta, no se ha dicho cuál era su verdadero nombre. Colón estafó a su tripulación, lo que decíamos, Machi. La oferta de 10.000 maravedíes al primero que avistase tierra. No se le pagó a Rodrigo de Triana. Colón le negó la recompensa, argumentando que él había divisado en forma de luces en la noche anterior y evitó así pagar los 10.000 maravedíes. O sea, Colón dijo que la vio primero que él. No engañó. Los primeros en Pizaramérica fueron, el primer en Pizaramérica fue el vikingo Leif Erikson, quien realizó su expedición alrededor del año 1000, según el libro Los vikingos en América, 500 años antes que Colón. Los vikingos ya estaban aquí. Y Colón, según estudios, no vino a ciegas. Ya tenía una pista de que había algo de este lado. E inclusive objetos flotantes, extraños y hasta cadáveres habían llegado a las costas españolas y a las costas europeas antes de que se emprendiera el descubrimiento. Lo que hacía entender que había otras culturas del otro lado del mundo. Lo que pasa es que eso tiene poca documentación. Todas esas afirmaciones pueden ser ciertas, pero tienen poca documentación. Hay también el hecho de que el admirante está tildado de una persona que tenía y que conlleva y arrastra la mala suerte hasta mencionar su nombre. Y tú sabes que es lo peor, que es verdad, que no es que es problema de superstición. No, no, no. Fucu. Mientras menos usted mencione ese nombre, es mejor. Este trabajo que leyó Carlos es producto de una página del periódico El Metro, que es un diario gratuito, propiedad de un sector político que salió del poder y que dio cuenta, se llevó un gran periodista de director y ese periódico es un primor, muy bonito, pero los empresarios detectaron el dueño y tú ves cómo carece de publicidad, que es la característica de los principales diarios gratuitos. Entonces, le está costando un pedazo de la costilla a los dueños. Ese periódico es de Félix Bautista y ese grupo. Es un joven, inteligentísimo, homero, medio artístico, medio poeta, todo. Ese fue un descubrimiento de Adriano Miguel Tejada. Sí, pero Homero tiene algo y es que él sabe lo que es importante. Tú coge este periódico, Colegio Médico Paralisa Centro, los mitos sobre el almirante, la rebelión de los jueces, Reinaldo defiende la primaria abierta. Entonces, no, pero tú coge y es lo que hay, la actualidad, no se le queda. Realmente, Homero es un gran periodista. Y después una página deportiva que está dominado por los cronistas. Tiene la ventaja de que al ser un periódico multinacional, es decir, un periódico, la marca Metro, hay Metro en diferentes países. No, no, porque es una franquicia. Es una franquicia. Se incluyen noticias locales, pero tiene fuentes aseguradas. Y eso hace que solamente se tiren 50 mil ejemplares, que un periódico gratuito tiene que tener una mayor circulación. Pues hoy es 12 de octubre, un día como hoy, un día como hoy murió Moscoso Puello. El doctor Moscoso Puello, para mí, está entre las cinco primeras figuras de la medicina y de la ciencia dominicana. Él era un botánico, investigador, una persona excepcional, pero tuvo un problema, que Balaguer nunca quiso resaltar la figura de Moscoso, porque él tuvo unas relaciones con una hermana de él, y él no aprobó nunca esas relaciones. Lo que hizo fue, en su gestión de gobierno, lo único que aceptó es que le pusieran al jardín más, búscate algo de Moscoso, nada, ni un hospital, uno ahí, pero eso se lo puso Trujillo. Entonces, un día como hoy nació, Willy Rodríguez. Willy Rodríguez es el locutor, director de esa institución que se llama La Zeta. Naturalmente, yo siempre sobredimensionaba a Willy, pero detrás de Willy está un señor que es el dueño, que es el que estructura la parte política de esa emisora. Bienvenido, Rodríguez. Pero Willy es el arquitecto de ese muñeco. Martín Campis, Wilfrida Ramona García, Mercedes Margarita La Chapel de Rodríguez, esa es hermana del general de Chapel Díaz, Mercedes La Chapel, anestesióloga, querida. Mi sobrina, Yanic Musa, hija de Carlos Juan y de Huilda. Antonio Caña, hijo del ingeniero Caña. Fernando Puig, Miller, hermano de Max. Laura Mercedes Monción, Vidal de la Cruz. El ingeniero Ramón Antonio Méndez, la periodista Marisol Fernández y Pachico González, Francisco González, uno de los salcedenses luchadores junto a Manolo y a las Mirabal en la época del antitrujismo. Jacqueline Paulino y Miguel Ángel Polanco nacieron un día como hoy y son dueños de la farmacia Mirador del Este y farmacia Narali o Naralí. Eso es lo que tenemos por aquí. También tenemos que el doctor Alfredo Contreras, fisiatra, falleció ayer. El doctor Contreras fue el primer médico que entrenó el Centro Dominicano de Rehabilitación. Estudió bajo los auspicios de doña Mary Pérez de Marrancini. Ya graduado, ella le ofreció la facilidad de especializarse en fisiatría, medicina física, que es lo que hacen en el Centro de Rehabilitación. El doctor Contreras trabajó 30 años en rehabilitación y falleció en el día de ayer. También falleció un personaje que nosotros debemos tener si no lo vamos a buscar. Un personaje interesantísimo que es producto de un trabajo que hizo una empresa que se llama Soluciones Ortopédicas. Eso han estado aquí mostrando los trabajos que ellos han hecho con personas con limitaciones físicas, personas que tienen problemas de locomoción. Ellos hacen, fabrican, construyen, elaboran una serie de artefactos que hacen posible que la persona se mueva con cierta independencia. Exacto. Y el mejor ejemplo del trabajo que ellos hicieron lo hicieron en un señor que ha estado aquí en este programa que perdió las dos piernas en un accidente y ellos le pusieron dos prótesis que muy ni Pistorius ni Pistorius se manejaba y mira que Pistorius era campeón de correr, ¿verdad? Ese señor falleció ayer de un infarto fulminante. ¿De la prótesis? No, no, no. De un infarto del corazón. ¿El fabricante de la prótesis? No, él era el que le faltaban las piernas. El mejor trabajo que ha hecho Soluciones Ortopédicas fue con ese señor y nos lo trajeron de ejemplo. Está por ahí. Lo que pasa es que yo me enteré muy tarde y no pude conseguir en el archivo la fotografía, el video de ese señor que vino aquí y se movió y lo trajeron los directores y la directora de Soluciones Ortopédicas. El programa en la web. Ojalá que en el curso del programa lo logre. Ellos están en la calle ¿cómo se llama esa calle de San Carlos que baja del parque? ¿Esta de Mar? No, la otra. ¿Eh? 16 de agosto. Ellos están en la esquina Inver. Tienen ahí su centro de rehabilitación y tienen el taller de construcción de eso. Son dos personas y la esposa de uno de ellos que han hecho un trabajo formidable. Son profesores, son profesores de eso y realmente su mejor trabajo lo hacen con los niños pero sobre todo con esa persona que tenía un espíritu extraordinario porque para eso hay que tener disposición. Ese señor falleció ayer. También queremos resaltar la carta de César Medina que ha sido todo un revuelo que la de él mismo y realmente yo estoy oyendo todos los mensajes de solidaridad que se le están enviando. Nosotros somos amigos de César de verdad y nosotros lamentamos eso de verdad. Algunos lo dicen de la boca para afuera, todo el mundo lo sabe, hasta sus enemigos se están fregando las manos pero de boca dicen que se lamentan. realmente y él sabe que es así nosotros tenemos para él los mejores deseos y las oraciones porque eso que él tiene solamente ya lo curan las oraciones porque es un problema de un adenocarcinoma de hígado con metatas y a pulmones. Es la estadística nos da que sólo algo nuevo le puede prolongar la vida. Quiera Dios que César viva mucho más y pueda regresar. Hay muchas cosas que quisiéramos decir dentro de ellas quisiéramos decir que ayer hablando de las primarias abiertas se nos ocurre que a pesar de que se ha dicho muchas cosas hay una parte que no se ha dicho cuando se llevan esas primarias a que vote todo el mundo aparentemente dice pero anulan el partido porque el partido está anulado porque es el público que lo elige no los partidos son los que llevan los precandidatos es decir que si el PLD hace unas primarias abiertas y el caso leonel fernández y el amigo David Collado no David Collado es el otro y como llame el alcalde de Santiago que va a hacer se está postulando Abel Martínez entonces le presentan una primaria con un grupo doña Margarita leonel todo el que quiera ser presidente entonces la abierta es que dice cuál pero ya el partido lleva sus y así se evita que el más popular no sea electo como explíqueme y como el partido los partidos elegían los precandidatos pero ahora todo el mundo se lanza sin haberlo peor todavía lo que tiene que haber establecer reglas internas que permitan eso que es el partido que elige el precandidato entonces se necesita la ley de partido primero no los estatutos internos de los partidos deben contemplar eso y que dice el del PLD ahí todo el mundo se lanza ahí se puede lanzar el PLD eso no era así antes el PLD era cogido por el partido dentro del marco del máximo de centralismo pero cómo era el que funciona el mecanismo de campaña interna que tenía el PLD que decían que circulaba que había una manera como de hacerlo internamente de que quien tenía aspiraciones después una precandidatura tenía que ser aprobada por un organismo cuando el PLD se abrió Solano se lanzó participó con Leonel Fernández y Jaime David en una primaria en PLD pero quien lo eligió él el el país está lleno de el comité central que era que eligía a los candidatos la huelga américa con Waldo Suero y compañía el problema del ADP y la cooperativa el tema de Quirinito el César el tema de César Medina la suspensión de Alvarito Arbelo el alcalde de Santiago es casi candidato Margarita y el y el el jefe de Cataluña el que declaró la independencia ese señor declaró la independencia de Cataluña y a la media hora la la supeditó a una decisión la supeditó a otra cosa hoy Rajoy le está pidiendo que aclare su vaina porque si no le va a meter la Guardia Civil y Margarita Cedeño hizo lo mismo dejó que una niña sea también vicepresidenta por una hora así que se está poniendo de moda el asunto ese de reina por un día o independiente por un día hay dos casos que ocurrieron ahí que aparecen en las redes que nosotros estamos averiguando si son ciertos si son ciertos yo creo que independientemente de la hilaridad o el humor que podría tener son dos casos muy serios y que tienen que ver mucho con el tema de relación hombre-mujer que es una de las principales temas de un ser humano en el mundo resulta que dos agentes tenían relaciones sexuales una mujer y un hombre miembro de la policía entonces parece que una de esas relaciones fueron tomadas en un video por el varón y fueron publicadas la mujer se sintió mal y le cortó el pene al hombre yo no sé si eso es verdad yo voy a averiguar y lo otro es un tema increíble en San José de la Mata de una señora que casada salió con un personaje salió con un personaje y el hombre le murió de un edema pulmonar cuando salió del sitio fue a la policía le hizo su versión pero antes llamó al esposo y la expresión del esposo es un primor dice tú estás metida en un lío muy grande yo no sé cómo tú vas a salir de ese problema ahí hay dos lecturas yo no sé eso hay que hacer dos libros tú estás metido en un lío muy grande eso es yo no sé lo que tú vas a hacer yo no sé lo que tú vas yo no voy a hacer nada yo no voy a hacer nada eso es la soltó en banda pero tampoco la mató ni la golpeó ni la golpeó yo no sé tú estás metiendo un lío muy grande es un caso que cuando le dijeron no 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 vamos a sorprender el tipo se iba a tirar por una ventana y le dijo no no te tire por ahí ven viste esté bien y llévate tu bien ayer nosotros leímos algo que decía al rescate de los alcarrizos algunas personas me han llamado del santo domingo oeste y me han preguntado que de qué se trata se trata de que las diferencias de los peledeístas en esa provincia se manifiesta porque en el gobierno de leonel las tres instituciones que tienen posibilidad de colocar personal de administrar fondos y de tener poder son los ayuntamientos que depende de quién lo gane los hospitales y las escuelas todos los maestros todos los médicos todas las compras todos los hospitales todo el personal lo nombran los políticos de la zona y hoy hay unas pugnas entre los de antes y los de ahora y eso provoca que hayan organizado la gente de leonel la población en contra de los que están administrando la cosa de la niña ese es el asunto en el orden internacional en el orden internacional Cataluña el papa contra la pena de muerte el caribe no ha podido resolver sus problemas del sigue devastado hay unos números de España de las relaciones de España y República Dominicana en que los españoles le dan que este año en el 16 vinieron 170 mil personas como turistas a República Dominicana gastaron 250 millones de dólares y en 30 años en 30 años España ha invertido en la República Dominicana en diferentes áreas 164 mil millones de pesos eso es casi lo mismo que lo que tiene educación hoy en el presupuesto para el 2018 164 mil millones de pesos hay una fotografía que me llamó la atención y yo se la paso a ustedes y es que Danilo Medina tiene en sus dos instituciones recaudatorias aduanas e impuestos internos dos jóvenes que no son ni dirigentes ni activistas ni nada que tenga que ver con política digo ya deben ser peledeístas porque hay que juramentarse después pero no salen de eso que es impuesto interno y dirección de aduana son dos ciudadanos jóvenes de la nueva ola hay una página de opinión del Caribe que tiene seis colaboradores seis colaboradores la página de opinión del Caribe de hoy tiene seis cinco mujeres y Miguel Guerrero cinco mujeres y Miguel Guerrero sigo educación superior estuvo en el listín y dio estos datos hay 505 mil dominicanos inscritos en universidades en negocio hay 100 mil en educación 98 mil en salud 72 mil en ingenierías 47 mil en humanidades 53 mil en las jurídicas 36 mil y en comunicaciones diablo 24 mil periodistas vamos a tener en arte 8 mil en ciencia 1500 en agropecuaria y veterinaria 3800 y en internacionales 1000 interesante de los 500 mil hay 320 mil mujeres y 180 mil hombres la matrícula de las mujeres casi duplica las mujeres están estudiando más que los 11 años así que que llévenlo que ella es mucho más bien estudiándolo todo el grito de independencia de de Cataluña va a provocar tú crees machi que va a producir otros gritos de independencia otros gritos de independencia como el de los catalanes bueno hay el de isla canaria lo frenó el gobierno de bueno finalmente yo quiero hacer una catarsis pero quiero advertir que es una catarsis quien debiera hacer eso es grullón pero la voy a hacer yo señores ya sabemos por lo de bien ayer un amigo mío de Carlos nos dijo que su vehículo se dañó y que se le dañó la correa del ventilador se calentó supongo que se calentó si se rompió la correa se calienta porque entonces no hay enfriamiento el tema es que tuvo que arrimarse y dicen que todo ese problema lo resolvió con con la seguridad vial seguridad vial del gobierno el el tema es que la seguridad vial es un elemento de este gobierno en que no coge ni un peso de propina te cambian la goma te resuelven te asisten hace muchísimas cosas ese uno la otra es el 911 eso es de este gobierno y eso tiene solucionado hasta problemas médicos de internamiento eso no es política ni es esas son dos cosas que funcionan otra cosa es obras públicas construye y reconstruye constantemente construye y al día siguiente viene un ciclón viene inundación y tienen que volver a hacer las cosas además de seguir haciendo las que estaban haciendo con presupuesto que tú lo ve en la lista de presupuesto y ve la cantidad de dinero que tiene obras públicas y tú piensas que eso está incluido hasta el instituto de tránsito cosas que son de obras públicas y comunicaciones está tan detendida no se ha podido evaluar miren lleva un muchacho a la escuela por la mañana desayuno almuerzo y una merienda y a las 5 de la tarde lo van a buscar hasta la iglesia católica ha entregado 74 colegios porque no pueden competir con educación eso no se ha evaluado porque aquí hay gente que son pijoteros reconociendo cosas tú tienes que las estancias infantiles tú deposita un muchacho ahí y la mamá puede trabajar y estudiar hasta las 4 o las 5 y te lo alimentan y te lo cuidan y te lo educan otra el 90% porque ese es el 90 no es el 95 como dicen el 90% se ha logrado alfabetizar y el 10 que no que no están alfabetizados es que no quisieron y se niegan a ir a la escuela le da vergüenza la cantidad de becas que da educación superior y la cantidad de dinero que le da el gobierno a 10 universidades está en el presupuesto de educación superior aquí hay una gran cantidad de dominicanos que no solamente son hijos de peledeístas y si son hijos de peledeístas son dominicanos como la casa que va a la guerra le da la casa a los reformistas lo que quiero acotar es que para hablar como este se está hablando por los medios de comunicación no hay que alfabetizarse miles de becas y la cantidad de dinero que le dan a las universidades en comida el mismo mismo concurso para suplir la 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 deficiencia de producción eso que hacen las famosas licitaciones para traer productos señores eso cuartico el presidente no lo dice lo usa para tapar muchísimo lío y muchísimo sollito que tiene todos los días y le resuelve muchísimo que antes se lo robaban y este gobierno de apoyador no dice quien se lo robaba porque se hacen cómplices y cogen funda que a ellos no les toca porque ese dinero le está entrando limpiecito después el Fed y el Bagri yo creo que un productor me diga que hay querido asegurar su cultivo o conseguir uno cuartico en alguien quien que ha llenado los requisitos le niegan un peso ahí y oigan y barato el dinero por debajo de lo que está el mercado entonces más de 200 sectores se han podido los periodistas no pueden ir porque ellos no se lo dicen no sé por qué hay tanto misterio en las visitas sorpresas no te dicen para dónde va pero debe ser por las cosas que oye el presidente en esos sitios más de 200 visitas ha hecho creo que 240 y no se dice y 4 millones de dominicanos están bajo el sistema de Chanel ¿cómo que llaman lo que tiene Chanel? Senasa ¿eh? Senasa 4 millones de personas ya tienen su seguro y este gobierno tiene que levantarse por la mañana oye que le digan ladrón desde por la mañana hasta por la tarde todo el día ladrón corrupto es una cosa increíble ahora yo he llegado a la conclusión que a ellos les gusta que se lo digan porque el que ha hecho este trabajo y aguanta todo ese fuente es porque le gusta debe ser masoquista o algo así que le dicen bueno eso es lo que yo quería decir yo creo que los verdes deben bativarse otra vez ¿verdad? para que vuelvan a decir por la mañana la misma vaina esa todos los días ¿verdad? parece que le hace falta mucha gente vamos a hacer la clorofila de nuevo señores vamos a hablar de cosas verdes hablemos de las puertas de Everlast Doors las puertas prepintadas y con acabado de calidad internacional Everlast Doors pide ese sello verde encuentre la calidad la originalidad y la durabilidad de Everlast Doors su distribuidor autorizado Baramar Aparta Hotel en Barahona con los mejores servicios de alojamiento en la Perla del Sur Baramar Aparta Hotel 809-524-1900 en la calle Nuestra Señora del Rosario de Barahona su casa en esas ciudades Baramar Aparta Hotel y en la Correa Isidrón 125 de Honduras está la Asadero Pizza Italia Express con sabores auténticos y originales encuentro familiar seguro y de calidad con servicio de delivery 809-908-6600 vaya al Asadero Pizza Italia Express y disfrute de la auténtica comida italiana volvemos en breve 1-525 de winter 2-525 de Dollar 2-525 de оказaron 2-525 de la SAC 2-525 de la SAC Gracias.